Cuando una pareja lleva más de un año teniendo relaciones sin protección y no se queda embarazada debe acudir a un especialista en reproducción. Las técnicas fundamentales que podemos ofrecerles son tres, la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la abotonación. La inseminación artificial se utiliza en casos sencillos, en mujeres jóvenes que tienen ambas trompas normales y que el semen está casi normal o un poco alterado. La fecundación in vitro se utiliza fundamentalmente en mujeres con alguna patología grave como endometriosis, las trompas obstruidas o cuando el factor seminal es importante o la mujer tiene más de 40 años y la abotonación se utiliza fundamentalmente en mujeres mayores de 43 años. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!